Bueno, pues aquí terminando la feria, hoy el último día, San Bernabé, pero no han dejado de pasar artistas y gente realmente que ama el arte, la música y la feria, por supuesto, ¿cómo es Adrián? Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Cómo has vivido esta feria, Adrián? ¿Cómo lo has vivido? Bien, con mucha calor. Bueno, Adrián, tú eres un artista, ¿no? Pero lo tuyo es el rap, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué tipo de música, cómo se llama tu grupo? Bueno, pues como bien ha dicho, el rap, el género rap, y bueno, pues un rap más reflexivo, más mental, que habla sobre la realidad y esas cosas, ¿no? Y eso es la música que yo hago. Pero, por ejemplo, ¿el rap existe desde cuándo existe el rap? Porque ya, bueno, hemos visto mucho las películas americanas y tal, ¿no? Pero aquí, ¿cuándo se introduce realmente aquí en Andalucía, en la costa, en Marbella? Pues el rap empezó a mediados de los 80, incluso antes, en Estados Unidos, en Nueva York, y aquí llegó sobre, a finales de los 80, y bueno, ahí es donde empezó la cultura, el gijo, cada vez es una cultura, ¿sabes? Porque no es como la demás música, que como el pop, el rock, ha estado un poco más censurado, pero poco a poco pues va subiendo, va subiendo, está saliendo cada vez más en televisiones y la verdad que está avanzando poco a poco. Y realmente, ¿se puede decir hoy día todo lo que te viene a la mente? ¿Puedes enlazar con lo que sea o no? ¿Hay limitaciones para ello? Hombre, el rap, la característica que tiene, importante, es que es libertad de expresión. Entonces, puedes hablar de lo que quieras, realmente. Todo lo que te venga a la cabeza, también una crítica social, reivindicación, hablar de los sentimientos, de todo lo que te venga. ¿Tú tienes un grupo o soy varios? ¿Cuántos son los componentes? Hombre, yo, Triple 3 es mi nombre artístico en solitario, pero también tengo como un grupo, un crew que se llama New Jongera, que está compuesto por 12 personas de aquí de Marbella, que somos los que llevamos aquí en Marbella esta música y estamos ahí poco a poco trabajando en, vamos a grabar una maqueta entre todos y poquito a poco ir sacando cosas. Y Adrián, también podéis participar en concursos, hay premios, ¿tú has participado en algunos? ¿Te has debatido con otros del rap? Sí, yo he participado en Marbella y quedé en semifinal. También he hecho conciertos con la activa Marbella y todos los eventos que van haciendo por aquí en Marbella me van llamando y yo voy encantado. Eso está bien. Por ejemplo, ¿tú desde cuándo estás en esto? ¿Desde cuándo? Realmente tres años. ¿Cómo te vino a ti esto? ¿Por qué tú decidiste tener, bueno, tu propio, es qué, tu propia canción, bueno, canciones rapeando, no? Sí, esta música pues yo la conocí desde pequeño, pero claro, lo que es dedicarme a ello y saber perfectamente qué es lo que me gusta y es lo que quiero hacer, pues me vino a través de un amigo, ¿no? Que me enseñó un rapero que se llamaba Nach, que para mí es mi ídolo, para mí es el mejor. Y me gustaba mucho porque, claro, decía lo que pensaba, sin ninguna censura ni nada, te hablaba de los sentimientos, te hablaba de un rap muy mental, ¿no? Que no es el típico rap, tu madre es esto, tu madre es la otra, ¿no? Que es lo que mucha gente ve. Entonces, más allá de ser rap, hay mucho más. Hay varias modalidades, que lo mismo se puede rapear algo de temas de amor, no solamente de insultos o de a ver quién puede más, ¿no? Yo cuando lo he visto esto en la tele realmente tengo que decir que me ha hecho mucha gracia porque es a ver quién puede más, ¿no? Y yo te digo algo y tú me dices otra cosa y yo te respondo a eso. Y realmente es como un juego de palabras que realmente resulta todo unido, resulta bonito, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti más hacer? Bueno, eso lo que acabo de decir es la batalla de gallo, ¿no? Que es una modalidad de freestyle, que son dos en sí, dos rappers, que se ponen a meterse uno a los otros y el que más se meta con el otro, pues el que gana. No, yo a eso yo lo respeto, está dentro de la cultura del rap, pero yo hago otra cosa que es componer mis canciones, ¿no? Hay en sí también que hace batalla de gallo y compone sus canciones, pero yo la batalla de gallo la tengo un poco apartada porque prefiero hacer mi propia letra, mi propia composición, poesía, ¿no? Y luego darle un ritmo y eso. Bueno, ¿qué te parece si no lo demuestras haciendo alguna cosita que te apetezca? No tengo nada ensayado, pero bueno, aquí una cuanta frase, ¿vale? Dice así. Anochece paulatinamente, durmiente está el sol, embellece oscuramente, ascendente resplandor, dormido con la nostalgia cuya despertó invisible, emociones se desataron y volaron libre, sensible cual mariposa. Se encuentra mi autoestima, visiblemente hermosa, como una esposa divina, si las voces escucharan el silencio se abriría. La belleza hasta en el alma, la única que guía, que sería del campo creciendo la adversidad, el aire, la tierra y la tranquilidad del mar, dar agua al que tenga sed, beber para saciar, sin tener que ser una botella de champán. Brindemos viendo estrellas que parpadean, sentémonos riendo y resumiendo ideas, crea tu propio mundo sin cambiar a los demás, la naturaleza empezó y terminará. Ahí está, ahí está, un trocito. ¡Ah, qué fantástico! Mira Adrián, me gustaría, si quieres, si tienes una página de Facebook o un teléfono de contacto para la gente que quiera, pues, ponerte en contacto contigo o te quiera contratar para algo o llamarte para un evento, si quieres, puedes darnos. Sí, pues, por ejemplo, en Facebook, en Facebook, triple tres producciones, en Twitter, arroba triple tres oficial, junto, en Twenty Adri triple tres, y, bueno, mi blog spot es triple tres oficial punto blog spot. Bueno, ¿estás pensando en hacer alguna composición para la feria de San Bernabé 2012? ¿Estás pensando ya en componer algo? Sí, todo lo que sea que esté ahí, ¿no?, le tiro una composición, claro. Sí, verdad, enhorabuena, es fantástico, Adrián, te deseamos, pues, muchísimo éxito, que te lo mereces, que eres genial, gracias. Pues, muchas gracias.